Gervantes, aquí viene, en cara, tira, gol, Tamaulipas a la primera división, los gallos blancos de Cerétero se quedan, y Tamaulipas gana. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves, como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevó la Mariana. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no deja dormir, pero estoy dormidos, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta, algo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Tu vida siempre fue así, te quita por nada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Y aunque estés solo, sin corazón, no deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Y si ya te la será, yo y tu mirada es la que todo te estoy dejando Y después de que no hay, yo y no te he dejado en mí Y después de que no hay, yo y no te he dejado en mí